Momentaler, de nacionalidad suiza, es el colegiador del partido. Hasta el comienzo del encuentro en Riazor, apuesta el partido a la pelota en juego. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 Una larguísima trayectoria, de hecho es un potentísimo equipo Intentaba llegar al remate al Deportivo de La Coruña Ahora hemos visto el golpeo de Rivera Y vuelve a recuperar la pelota el conjunto gallego Que está intentando embotellar al Borussia Dortmund En su terreno de juego en estos primeros minutos Empresa que resulta muy complicada Volvemos a saludar a Fernando Santos, preparador del Compostela Que nos acompaña en el día de hoy Con el que estaremos dentro de unos instantes Mientras juega el Borussia Dortmund Por medio de Moller, que ha abierto el balón Acortado Rivera, recarte Jugador que reaparece hoy con el Deportivo de La Coruña Después de tres semanas fuera del equipo Un Deport que se presenta con algunos hombres lesionados Claudio, que está sancionado, tampoco puede jugar Nando Es Boro El envío de Boro hacia Aldana Aldana con Manjarin Vuelve a recibir la pelota Boro, Manjarin Ante él está colocado el brasileño Julio César Primera temporada con el Borussia Dortmund Jugador que llegó este verano de la Juventus De la misma forma que la estrella del Borussia Que es Andreas Moller Ahí está precisamente con el 10 a la espalda Andreas Moller Jugador en el que habrá que prestar Al que habrá que prestar especial atención Futbolista que fue Uno de los integrantes de la selección alemana Que estuvo en el Mundial de Estados Unidos Y que además ganó el Mundial de Italia Intenta llegar a la pelota Ridle Ha salido el balón por la línea de banda Y lo recupera el Deportivo de La Coruña Se va a cumplir el primer cuarto de hora de juego Del primer tiempo El marcador 0-0 Hoy ya se ha jugado un partido Con representantes españoles El Athletic Club de Bilbao Que se ha impuesto en San Mamés Al Parma por 1-0 Vamos a ver si en esta Tercera eliminatoria El fútbol español Sigue estando tan afortunado Como en las dos rondas previas Están presentes Los cinco representantes Ahí está Aldana No llegó Aldana Lo ha hecho antes Zorc Para el equipo del Borussia Pudió haber falta de Rivera Aunque el colectivo documental Lo ha enseñado leve la ventaja Julio César Y ha dejado Julio César La pelota a Möller Un equipo muy experimentado El alemán Fernando Santos Mientras vemos esta última jugada En la que había un hombre de la policía Fuera de juego Deportivo Deportivo que ha solucionado Seis profesores de monitoreas En los dos rondas previas En los partidos de vuelta Vamos, vamos, aquí Esta es la primera vez En esta presente Dicen en la Copa de la UEFA Que el Deportivo Comienza jugando en casa De contra El aparte del barrio Dicen en casa Más feliz Perdón Más feliz ¡Gol! 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 ¡Gracias! 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 Son ahora 20 minutos de juego los que se cumplen de la primera parte en el estadio de Riazor en La Coruña con el Deportivo de La Coruña en el encuentro de ida de la Copa de la UEFA correspondiente a los octavos de final Deportivo de La Coruña 0, Borussia Dortmund 0 Está intentando sorprender el Deportivo a base de velocidad El centro hacia Aldana pero ha salido muy rápido Julio César Borussia Dortmund que poco a poco ha ido aumentando su potencial a base de recuperar jugadores alemanes que no han triunfado en su mayoría en el fútbol italiano La verdad es que tiene un elenco de figuras en sus filas Cualquier entrenador suspiraría por un equipo como este de hombres tan importantes con casi todos ellos internacionales en sus países respectivos Por ejemplo jugadores que han estado en Italia son cuatro El último que ha llegado es Moller pero antes Riedle, Sammer y Reuter Han sido futbolistas, Reuter en la Juventus, Sammer en el Inter de Milán y Riedle en el Lazio Que no han tenido un paso muy afortunado por el fútbol italiano que el Borussia Dortmund los ha recuperado para su equipo con lo cual ha conseguido un conjunto realmente competitivo No va a ser esta una eliminatoria sencilla ni muchísimo menos para el Deport El Athletic se ha enfrentado al líder de la liga italiana y el Deportivo lo hace ahora ante el líder de la liga alemana Ha golpeado Reinhard Si me permito Juan Carlos, yo creo que ellos tampoco lo van a tener nada fácil con el Deportivo Yo me imagino que desde la óptica alemana verán al Deportivo como un gran equipo también plagado internacionales Además como ha dicho Arsenio Iglesias en los días previos si ellos son un equipo fuerte, los grandes equipos españoles también lo son Exactamente, por eso te digo que seguramente desde la óptica alemana estarán vendiendo la perspectiva de un Deportivo muy fuerte también Ahora intentaba llegar Manjarín, pero anduvo muy rápido Stefan Kloss Es López Recarte López Recarte con Bebeto A Bebeto Le está marcando su compatriota Julio César Sí, está muy encima, además ellos en el sistema defensivo incluso salen de la zona, persiguen muchísimo y aprietan a los delanteros, no les dejan apenas respirar Ha retrasado la pelota Donato, el auténtico líder dentro del terreno de juego del Deportivo de La Coruña Es Fran Ha caído Fran ante la entrada de Stefan Freund Vamos a ver aquí la jugada de nuevo Como llega por detrás el marcador alemán Y derriba Fran Al lanzamiento Donato Donato, Aldana Otra vez ha llegado la pelota Donato Ataca al Deportivo La apertura hacia López Recarte Centro Recarte Errora en el despeje Y gol de Bebeto Acaba de marcar Bebeto el primer gol del Deportivo de La Coruña a los 22 minutos de juego del primer tiempo Estalla Riazor ante el gol que acaba de conseguir Bebeto después de 60 de López Recarte El balón queda tras un rechace en los pies del goleador brasileño y Bebeto le acaba de dar al Deportivo y consiguientemente a todo el fútbol español la segunda alegría de la noche Momentáneamente gana el Deportivo a los 22 minutos Aquí tenemos de nuevo la jugada, Fernando Santos Pero qué gran pase antes de Donato Amplió muy bien el ataque Lo abrió hasta la banda y ahí también con una gran finalización que López Recarte llegó y el gol, gol Pero para mí tiene un mérito indudable la gran visión de juego en ese momento de Donato sacando el balón a todos los adversarios y abriéndolo a un sitio muy difícil Vemos de nuevo el cuarto gol que Bebeto ha conseguido en la Copa de la UEFA Cuarto tanto porque le marcó 3 al Rosenborg de Noruega aquí en la primera ronda y este es el cuarto máximo goleador Bebeto del Deportivo de la Coruña Comienzan bien las cosas para el conjunto gallego que ha logrado aprovechar su primera oportunidad pero que está encarando muy bien el partido Sí, sí, sí además con mucha tranquilidad y yo creo que esto le vendrá muy bien porque ahora los alemanes no solamente podrán estar ahí a la expectativa sino que tendrán que hacer algo en ataque y si quieren seguir jugando con la defensa adelantada la velocidad de Bebeto, Manjarín, etcétera seguro que le van a hacer daño Ahora ha llegado Julio César antes que Aldana en una jugada rápida al contraataque del Deportivo de la Coruña Una de las variantes precisamente del ataque de hoy al entrar Manjarín en el equipo en el lugar de Salinas es la mayor participación de Aldana en ataque Manjarín y Aldana se están alternando en la posición del segundo delantero compañero de Bebeto Es un Reuter el que juega por la parte derecha el que ha enviado ese balón hacia Freun cayó el jugador alemán pero vamos a ver ha pitado falta momentáles falta a favor del Borussia Soncha Puisat y Rizle los que se colocan cerca del punto de penalti también llega Andreas Moller ahí ven cuatro jugadores del Borussia dentro del área ha saltado Moller llegó a tocar canales tremendo salto el de Moller tiene también un gran salto Rizle y Chapuisat sí, le falta un poquito de solvencia al portero ahí quizás se confió pero estos alemanes se dan cuenta de que van a por todas yo creo que además existe falta también por parte del delantero ahora vemos a Rivera con Chapuisat recupera la pelota Freun para el conjunto alemán ha despejado Jukic el gol directamente por la línea de bata va a ser muy importante el marcaje que le hagan a Chapuisat yo creo que es el mayor exponente del bagaje ofensivo de ese equipo si ese hombre está controlado yo creo que van a tener muy pocas posibilidades de poder conseguir golas Chapuisat que ha sido fue elegido el mejor futbolista del 93 fuera de juego de Bebeto todos muy dudosos le gana el delegado de la UEFA le gana un poco en esta altura Arsenio sí, la verdad es que era una imagen muy a la cuente hemos tenido la oportunidad de ver de nuevo esa jugada está protestando el público ante los fueros de juego que le están señalando a los hombres del Deportivo de la Coruña se va a cumplir la media hora de juego del primer tiempo vence el Deport Deportivo 1 gol marcado por Bebeto Borussia Dortmund 0 ahí vemos a Stefan Chapuisat decíamos que fue elegido mejor futbolista de la Bundesliga en el 93 ahora en la Liga Alemana es el segundo máximo goleador de este equipo por detrás de Andreas Moller ha marcado siete tantos ha habido falta de Moller precisamente sobre Jukic es Fran muy fuerte el envío de Fran no ha podido llegar Villarroya antes se ha anticipado Klos hemos visto a Villarroya exjugador del Zaragoza y también del Real Madrid es posible que le falte un poquito de ritmo porque lleva mucho tiempo sin jugar el titular indiscutible es Nando un jugador muy importante para este Deportivo por su profundidad por la banda izquierda y yo creo que a Javier Villarroya pues lógicamente al estar inactivo pues le puede pesar un poquito ¿no? pero es un hombre tan generoso en su esfuerzo que estoy seguro que va a hacer olvidado a su compañera mientras ahí vemos a Julio César que ha mandado la pelota directamente fuera no pudo llegar Reinhardt ahora el Deportivo repliega un poquito lo que más le gusta hacer ¿no? jugar un poquito replegado y salir con velocidad en el contraataque y ahora el equipo alemán parece que quiere llevar un poquito más de responsabilidad de partido vamos a ver si el Deportivo es capaz de aprovechar esta circunstancia el hecho de que haya asumido más iniciativa el Borussia Dortmund para aprovechar las salidas rápidas al contraataque ha retrasado la pelota Villarroy hacia Canales mientras en el carrino de juego se encuentra nuestro compañero Juan Barro estamos en disposición de comunicarnos con él Juan Barro muy buenas noches hola muy buenas noches imaginamos que en el banquillo Arsenio Iglesias lo está viendo ahora un poco más tranquilo después del gol de Bebeto bueno al menos se ha tomado un respiro se ha sentado pero ya se ha levantado enseguida ha tenido algunos problemas con el delegado de la UEFA por algunas actuaciones de uno de los jueces de línea en distintos fueras de juego pero yo creo que todo se ha calmado y yo creo que el gol de Bebeto ha venido a tranquilizar no solo un poco el partido en la parte técnica y táctica sino también en los ánimos y en las perspectivas de poder sacar este partido adelante y cuando menos o por lo tanto la posibilidad de sacar adelante la eliminatoria mientras es Reuter el que juega para el Borussia vuelve a recuperar la pelota el Deportivo de La Coruña es Fran intentaba salir Fran ha habido falta de Möller y de Fran tarjeta amarilla pero no se la va a señalar el policiado suizo monumentales en esto estamos en Europa y aquí la verdad es que suelen ser un poco más selectivos con las torcentes es Fernando Santos preparador del Compostela él acaba de lanzar un pequeño mensaje a los árbitros españoles ni mucho menos incluso los propios árbitros españoles cuando yo creo que cuando quiten Europa pues ellos mismos también se lo piensan un poquito porque también saben que a la segunda tarjeta los jugadores pierden con partido y yo creo que ellos mismos también le dan importancia a las tarjetas hemos superado ya la media hora de juego nos acercamos al minuto 35 1 a 0 gana el Deportivo de La Coruña Julio César la apertura de Julio César hacia Reinhard el centro muy peligroso de Reinhard ahora afortunadamente los dos delanteros Lidley y Chapuisac fueron al segundo palo se fueron al mismo balón sí y no había nadie en zona de rechazo era un balón muy peligroso es la primera tarjeta amarilla del partido la primera tarjeta amarilla ha llegado en el minuto 35 aquí tenemos de nuevo la jugada la falta ha sido de Sorg un jugador que hace el trabajo sucio del medio campo es el hombre que acompaña a Moller y que realmente es el que suele frenar a los equipos contrarios en la franja central se ha marchado muy desviado habrá saque de puerta para el conjunto germano para el equipo alemán que tienen el lanzamiento fue de Donato si Donato es un consumado especialista en los lanzamientos a balón parado en el Borussia Dortmund un Smoller el jugador más peligroso mientras vemos de nuevo la falta que ha supuesto para Sorg la primera cartulina amarilla del encuentro golpeó Donato muy bien el envío de Donato corría Manjarin y es córner primer saque de esquina del encuentro favorable para el conjunto gallego Matías Samer el hombre que tiene imagen el que ha enviado la pelota a córner rapidísimo Samer en el cruce si, si porque estaba compitiendo con uno de los jugadores más rápidos del fútbol español que es Manjarin ha intentado llegar Aldana tocó Donato es Villarroya el centro de mano se ha visto con claridad que Rivera se ayuda con la mano en el control si, si la verdad es que Villarroya quiso tirar a portería y le salió a un centro al final Rivera intentó por controlar era un balón sorpresivo no se contaba con él una primera parte de un ritmo muy rápido en la que es el deportivo de la Coruña el que está llevando un poco el dominio de las operaciones vence ya por un gol a cero aprovechando la oportunidad realmente la única oportunidad clara que ha habido de peligro en toda esta primera parte pero el juego es muy rápido está llegando el Depor con cierta facilidad hacia el área del Borussia y vamos a ver esa facilidad se añade también un poco de claridad en el ataque lo está sorprendiendo el Deportivo con velocidad ha tocado Donato a Aldana ahí está Chapuisat el despeje de Rivera ha ido directamente a Julio César es Reinhard ante el López Recarte no ha controlado Poller si intentaba hacerlo Chapuisat sale Jukic ha aguantado muy bien la pelota Jukic Aldana al final ha cortado Matías Sama para el conjunto alemán golpeó Fran otra vez el Deportivo Bebeto Bebeto Aldana retrasó la pelota Aldana ha concedido la ventaja el colegiado Mumenthaler es López Recarte ahí tenemos a Manjarín ante él está Julio César continúa Manjarín cayó Aldana no hay falta y se lleva la pelota Julio César Ripley ante el Rivera ha abierto muy bien la pelota Ripley hacia Reuters lateral derecho muy rápido ya super experimentado el centro de Reuters tocó de cabeza Moller y afortunadamente ahora para el Deportivo no pudo llegar Chapuisat está jugando con una entrega absoluta por parte de los dos se está jugando al límite en todas las secciones los dos equipos se juegan muchísimo el Deportivo aparte de deportivamente económicamente se juegan unas cantidades que hacen temblar y los alemanes pues quieren ser alguien en Europa y por lo tanto también se juegan muchísimo el centro que ha sido de Reinhard Borussia Dortmund que conquistó su último campeonato de liga hace ya bastantes años en el 63 y que en su análisis obtiene un título europeo de la recopa de 1966 es en estos últimos años cuando el Borussia ha conseguido un bloque realmente temible es Fran está esperando la pelota Bebeto también Manjarín no ha llegado al final Bebeto y con él siempre el número 4 que no le deja ni a sol ni a sombra ha llegado Jukic cuando intentaba controlar Estefan Chapuisat y es saque de banda que le corresponde al Borussia Dortmund últimos 5 minutos de juego de la primera parte Deportivo de la Coruña 1 Borussia Dortmund 0 las Copas de Europa en Televisión Española estamos con el Deport en el encuentro de ida de la Copa de la UEFA ha tocado Jukic hacia Rivera retraso la pelota Fran de nuevo Rivera Rivera Bebeto ante Bebeto Julio estaba cerca Julio César al final ha retrasado la pelota Donato es Boro Boro López Recarte intenta llegar Aldana pero tuvo que bajar a defender Riesle para proteger el balón Julio César ha habido falta Clara de Mancari si la verdad es que el Deport como decíamos antes está yendo por todos está apretando muy bien con mucha agresividad y a los alemanes no le gusta ese tipo de comportamiento es un equipo con quizás un poquito frío con no demasiada alma en el terreno de juego y que por lo tanto se le atraganta a los equipos que le están muy encima curiosamente Borussia de Dortmund y Deportivo de la Coruña rivalizaron en el 92 por hacerse con los servicios de Bebeto al final triunfó el Deport y ojalá que también en la eliminatoria tenga la misma suerte el equipo gallego ha tocado Samer hacia Reuter se ha anticipado al final Rivera despejó Canales aunque con problemas ha sacado la pelota Donato Bebeto es Mancari bueno bueno lástima un poquito fuerte el envío de Mancari si era una jugada de 3 contra 2 en ataque y que esas acciones habría que aprovecharla la verdad la verdad que se están precipitando un poquito porque ellos están arriesgando y tiene la defensa siempre adelantada es jugar con un poquito de cabeza haciendo unos movimientos correctos y no era difícil cogerles ahí fuera de juego de Reinhardt está muy seguro el Deportivo de la Coruña en defensa está dando una buena imagen en esta primera pasión si son jugadores que llevan muchísimo tiempo jugando juntos el tercero del centro Boro Yuki y Rivera pues juegan de memoria aunque hoy tienen un compañero inhabitual como es Villarroya en banda izquierda pero también Recarte es otro que está jugando siempre peligro Sí, ha habido un fallo de Donato Smoller al final con más apuros de los que hubieran deseado han sacado la pelota los hombres del Deportivo de la Coruña Chapuisat el centro muy cerrado y todo está unido por un error Samer y ha parado Canales Estos errores contra grandes equipos se suelen pagar caros ¿no? Hay que jugar siempre muy atento hasta el final falta muy poquito y sería una pena que por un error de estos te metan un gol y te ponen apuros la alineatoria El Deportivo tiene que intentar como sea mantener su portería a cero ¿no? Esto es lo que más nos destacaba Fernando Santos antes del comienzo del partido Sí, sí, sí es muy importante en Europa cuando los goles fuera de casa valen doble aunque sea solo 1-0 es un buen resultado Aprovechó su altura Aldana para recuperar ese balón en el centro del campo juega Boro Boro Bebeto está haciendo una gran primera parte Bebeto Aldana otra vez Bebeto ahora cierra filas el Borussia López Recarte Bebeto intenta llegar Donato ha sacado la pelota López Recarte Boro Bebeto otra vez Recarte que no está acusando en absoluto de esas 3 semanas que ha estado fuera del equipo es Aldana ante Julio César ha querido enviarle de nuevo la pelota Aldana a López Recarte pero ha despejado Julio César No está hoy Aldana a un gran nivel es un jugador muy importante en el juego ofensivo del Deportivo y hoy la verdad es que está teniendo un día gris por lo menos en esta primera mitad con el balón Julio César que ha retrasado hacia Matías Samer el hombre libre del Borussia Dortmund ahí está otra vez Julio César ha habido falta de manjarín en este tipo de acciones con Carlos tendría que haber una ayuda de un compañero porque manjarín está presionando perfectamente al adversario pero tiene que tener una ayuda que sea realmente el que sea capaz de robar la pelota él es difícil que pueda presionar y robarlo al mismo tiempo si hubiera un compañero que le ayudase seguramente tendría muchas más posibilidades de que ese contrario perdiera el valor al final ha recuperado la pelota al Deportivo de La Coruña estamos al límite del tiempo reglamentado del minuto 45 de juego el primer tiempo vence el Deportivo por un gol a cero el único que se lo está pasando en grande aquí en Riazor con más diversión que los 1500 seguidores aproximadamente que se han desplazado desde Alemania para seguir en directo aquí el partido cuando juega Moller que pase de Moller Samer y acaba de salvar Canales ha salvado Canales al Deportivo de recibir el primer tanto Reuter logró centrar ha tocado Donato fue preciso y muy peligroso el pase de Moller hacia su compañero asistencia a Lolaudrum la verdad es que es un detalle de una calidad terrible dejó dejó a su compañero pues solo contra el portero como decíamos al principio Samer está actuando de una forma pues extraña aquí en España porque es un líbero que juega detrás juega en el medio y a veces pues ahí aparece con una gran ocasión de gol y ese tipo de jugador no no abunda en un precisamente precisamente es Julio César está insistiendo el Borussia Dortmund en estos últimos instantes de la primera parte cuando juega Samer concedió ley de la ventaja el colegiado Mumenthaler ha tocado Moller hacia Chapuisat que ha intervenido muy poco en este primer tiempo y que sea así para el deportivo ahí está otra vez Chapuisat dentro del área el centro de Chapuisat lo ha rechazado Rivera futbolista peligrosísimo muy rápido y con un gran sentido de gol Estefan Chapuisat de futbolista suizo que milita en el Borussia de Dortmund La verdad es que veo a la defensa del deportivo un poco más dubitativa y más precipitada que en otras ocasiones a veces está despejando el balón pues demasiado precipitado cuando están solos y pueden jugar y en estos últimos minutos la verdad es que está teniendo más dudas de las previstas y eso se puede pagar caro ante estos peligrosos jugadores Y una de las cosas que destacan en el deportivo es una línea defensiva muy segura es su sobredad y la verdad es que está teniendo pues hoy más problemas de los normales porque es una defensa con una enorme seguridad y solvencia Sobre todo en estos últimos minutos está teniendo algunos problemas el conjunto gallego cuando hemos llegado al final Juan Carlos vamos a intentar recoger una primera impresión de Arsenio Ahora Nadilla Ahora Nadilla Ahora no quiere hablar no me extraña porque ha hablado prácticamente durante todo el partido intercambiado opiniones con su segundo Carlos Ballesta y recorrido miles de kilómetros aquí en la banda parece que los Jujab ha alcanzado en el primer tiempo un gol a cero Juan Carlos Juan Barros hemos consultado al doctor del Deportivo de La Coruña don César Cobian sobre este posible relevo de Paco por Donato nos ha dicho que no que Donato por el momento se encuentra muy bien y que ese cambio la entrada de Paco podría ser por motivos tácticos que él desconoce pero que no sería nunca por lo que se apuntaba en un principio de posibles molestias de Donato con una temperatura bastante agradable en La Coruña va a comenzar el segundo tiempo ahora es el Borussia el que ha puesto la pelota en juego golpeó Moller el despeje de Jukic tras el error de Boro ha intentado llegar Freun también lo hizo Fran para el Deportivo ahí está de nuevo Fran Bebeto no pudo controlar Bebeto habíamos comentado que el Borussia Dortmund ganó la recopa del 66 aunque hace dos años llegó a la final de la UEFA pero acabó perdiendo es Samer el que ha jugado con Freun se ha quedado tendido en el terreno del juego un futbolista del Deportivo es Manjarín ahí por esa entrada de Julio César ya se ha recuperado Manjarín ha retrasado la pelota Smith ha tocado Reuter para Julio César ahí está Reinhardt que ha jugado con Moller continúa Reinhardt pero recupera la pelota el Deportivo es Aldana no vale fuera de juego de Manjarín ahora juega el conjunto alemán mientras vemos aquí la repetición sí yo creo que no es fuera de juego está muy duroso la verdad es que están tomando unas decisiones de mucho riesgo todo muy ajustado es difícil desde luego pues vaticinar el acierto la equivocación del colegiado pero la verdad es que está siendo pues bastante riguroso con el deporte en esos fueros de juego como opina Fernando Santos en los que se están equivocando en contra del equipo gallego la pelota en poder de Villarroya Villarroya hacia Bebeto Bebeto para Aldana la apertura de Aldana hacia López Recarte Aldana que recibe de nuevo la pelota ha tocado Boro para Donato otra vez Recarte plantado atrás el equipo alemán ha habido falta sobre López Recarte si no se intuye en grandes modificaciones ha sacado la falta Donato el balón de Donato para Aldana se llevó muy bien la pelota Aldana Manjarín de nuevo para Donato buscando el disparo Donato atrapa la pelota Klos después de golpear en un jugador del Borussia aquí tienen a Donato hoy se han jugado otros dos partidos de la Copa de la Boca y Juan Barro si parece que se confirma ese cambio a pesar de lo que nos decía el doctor Cobian de que Donato no parecía resentirse pero si se produce no sabemos si es que efectivamente acusa esas molestias Donato aunque si viene si se lo noto y Paco entra o si esto va a obligar evidentemente a modificar el esquema de Arcelio Iglesias ya comentábamos antes de que no estaba a su nivel habitual y me imagino que bueno tal como está el partido favorable que no habrán querido correr más riesgos bueno pues la modificación que nos apuntaba Juan Barro es que ahora es Paco Paco pasa marcador de marcadores Boro de Libre Boro de Libre y Yuki a medio campo en la posición de pivote central que es un cambio táctico que no ha utilizado el deportivo desde hace mucho tiempo en alguna parte de un partido recuerdo yo pero muy poquitos es una novedad táctica Yuki en medio campo y lo apunta Fernando Santos Juan Barro que sigue el deportivo durante toda la temporada absolutamente novedosa la presencia de Yuki en esa escena evidentemente esto viene obligado porque Donato un poco había asumido ese liderazgo de juego los que se cumplen la pelota para Chapuisat golpea Chapuisat fuera es un peligro en las asimilaciones de Daria es un peligro y además se enfrentó a Paco que acaba de salir un poco frío y que se despistó un poquito en su marca Mientras les comentábamos que se han jugado otros dos encuentros correspondientes a la Copa de la UEFA con equipos españoles y de momento la jornada es redonda porque el Atletic de Bilbao ha vencido en San Mames al Parma por un gol a cero el Real Madrid se ha impuesto en Dinamarca al Odense por tres goles a dos y el Deportivo vence aquí en Riazor por un tanto a cero agarrado en el despeje López Recarte está pidiendo la pelota a Riedle en el punto de penalti pero todo acabó en córner primer saque de esquina de la segunda parte para el Borussia tras el centro de Reinhardt que es el lateral izquierdo Reinhardt con el dos juega por la izquierda Reuter con el siete lo hace por la derecha ahí está lanzamiento de esquina intentaba buscar a Julio César en el primer palo rechazó la pelota ha intentado jugar la Freund ante Fran golpeó el balón Riedle intenta llegar a nuevo Reinhardt ha tocado la pelota en López Recarte y es falta falta del delantero de Stefan Chapuisal me pareció observar una mano de Paco quizás involuntaria en el área tras el centro del jugador alemán Smith y Julio César que son los marcadores con Matthias Samer que es el hombre libre aunque ahora está jugando por aquí por la parte derecha ha tocado el balón en Villarroya y es córner será el segundo saque de esquina Matthias Samer jugador que curiosamente no triunfó en el Inter de Milán jugolista presente en el Mundial de Estados Unidos con la selección alemana jugador que es originario de la antigua República Democrática Alemana tocó Samer Julio César otra vez Samer y al final la pelota golpeada en Ridley pero dio también parece que en Paco daba la impresión de que había dado solo en Ridley pero es córner sí pero está habiendo demasiadas dudas en la defensa demasiadas imprecisiones hay que sacar el balón con mucha más seguridad creo que al final ha golpeado en Rivera otra vez Samer ahora muy desviado el lanzamiento de Matthias Samer será saque de puerta hay que sacudirse cuanto antes este dominio de los alemanes porque si no lo vamos a pasar mal hay que coger otra vez el pulso al partido aguantar un poquito más el balón que se está perdiendo con mucha más facilidad ahora esos gritos de ánimo a ver si levantan un poco el espíritu del equipo sí Fernando Juan Carlos es curioso pero se ha producido todo eso a raíz del gol lo que parecía aliviar tensiones el tener un gol a favor ha precipitado a los jugadores deportivistas eso sí teniendo en cuenta de que el Borussia el gol en contra le ha obligado a asumir más riesgos a apretar las marcas a irse más adelante pero de todas formas el desconcierto el expresarse las ideas en el deportivo ha venido provocado a partir del gol hasta entonces parecía que tenían asumido habían tomado ese pulso del partido como dice Fernando Santos yo creo que en parte es el trabajo de los hombres de medio campo Fran está siendo muy oscurecido por el número 4 con una marca por muy rigurosa Aldana dijimos que no tenía su día hoy su noche y ahora la posición de Yuki pues la verdad es a faltar Donato que era el hombre más importante Yuki ahí seguro que va a acusar un poco esto y un equipo sin que tenga ahí el centro neurológico que le funcione bien es lógico que tenga que pasar dificultades El público que es muy inteligente ha detectado el momento delicado por el que atraviesa el deportivo de la Coruña y está intentando animar cuando ahora muy mental el colegiado suizo ha pitado falta sobre Fran la falta cometida por Smith por Freun perdón que es el hombre que se encarga de marcar a Fran Y hay movimiento en el banquillo alemán ya que su entrenador ha puesto ya a calentar a todos sus hombres para posibles relevos Mientras se prepara para el lanzamiento Villarroya ha despejado Freun corría Reuter pero recuperó la pelota Manjarin Jukic ha perdido Rivera hubo después falta de Jukic se ha alborotado mucho el partido si la verdad es que está en una fase en principio agresiva por ambas partes imprecisa el balón dura poco en los pies de cada equipo y la verdad es que pues no veo porque porque es el primer partido todavía y queda muchísimo que disfrutar la impresión de que hay un lío monumental sobre el terreno de juego aunque ahora es el Borussia el que está llegando con más peligro es Smith en su incorporación al ataque la pelota para Freun con el Rivera Villarroya ha despejado Villarroya tocó Manjarin pero vuelve a recuperar la pelota Moller para el Borussia ahora parado Canales el lanzamiento de Reinhardt es posible Juan Carlos que también el deportivo acuse un poquito el gasto yo les veo incluso un poquito cansados dice Momentaler que se levante hubo de todo hubo de todo yo creo que hay empujón de Aldana esto ha sucedido a los 13 minutos de juego de la segunda parte esa acción entre Aldana en la que Fernando Santos ha visto ese posible empujón de Aldana a Moller ahora Momentaler dejó seguir la jugada juega Frank no llegó a salir la pelota pero recupera Jukic Jukic hacia Bebeto ha despejado Julio César en toda esta segunda parte el deportivo ha llegado con peligro no ha llegado con peligro en ningún momento hacia la portería que defiende Stefan Kloss juega Villarroya Frank 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 perseguido por Reuter ahora si no es ley de la ventaja es tarjeta amarilla por lo menos tarjeta amarilla para Reuter por esa ese agarrón a Frank aunque después incluso Frank pudo haberse llevado la pelota Boller dialogando con Momentaler se cumple en este instante el cuarto de hora de juego del segundo tiempo ha sacado Frank el balón para Manjarín ha salvado tras el remate de Aldana ha salvado Kloss la mejor oportunidad de la segunda parte fue la primera en realidad para el Deportivo de la Coruña llega Aldana con mucha fuerza y además con mucha valentía porque intentaba despejar Julio César y ha resultado espectacular la acción del portero la oportunidad de Aldana a los 15 minutos y medio de juego corre Bebeto con Julio César jugada entre brasileños falta de Bebeto Julio César es un jugador de una enorme categoría no se asusta ante la presión adversaria y aguanta protege muy bien la pelota es muy difícil sacarse esta es la lucha que mantenían Bebeto y Julio César que se ha resuelto con falta a favor del Borussia de Dortmund Julio César que como les hemos comentado llegó este verano al Borussia procedente de la Juventus de Turín a punto de llegar Villarroya es Frank de nuevo Villarroya fuera de juego no no ha llegado Manjarín y es saque de banda el balón en poder de Smith ha cortado Villarroya despejó Rivera Frank de nuevo Villarroya para Manjarín ante él estaba colocado Samer ha despejado Freun Frank Frank con Jukic Jukic ha salvado muy bien a Reuters es Villarroya intenta marcharse Villarroya se desmarca Manjarín puede llegar puede llegar Manjarín fuera de juego ha levantado el banderín después de línea ya no valía el remate de Manjarín enfado monumental en las gradas de Riazor vamos a ver otra vez la jugada Fernando Santos yo creo que no es fuera de juego yo creo que no es fuera de juego están siendo enormemente rigurosos los delanteros locales bueno pues lo que ha regalado en la jugada anterior de Aldana con Moller dentro del área lo está quitando con los fueras de juego además era una jugada peligrosísima porque se encontraba uno contra uno contra el concero recupera la pelota Manjarín hay tres delanteros del deportivo golpea Manjarín vuelve a recuperar el balón López Recarte lastina ahora que el deportivo no aprovechara esa jugada vamos a ver en el medio del caos en el que se ha convertido el partido quien es capaz de sacar más provecho Aldana Aldana no ha llegado López Recarte es Reuter el que ha levantado la pelota intenta llegar Ridley qué gran ocasión de Ridley la mejor oportunidad del Borussia en esta segunda parte a los 19 minutos no llegó Ridley tras un gran pase de Chapuzat de espaldas prácticamente le dejó en una inmejorable situación está llegando se está viendo el gol en las dos más que por buen juego el partido está un poco roto un poco loco el equilibrio de los equipos se está perdiendo y ya el balón pasa muy rápido por medio campo y se enfrenta con mucho espacio a las defensas está formando a quién le conviene más hombre yo creo que puede pasar cualquier cosa de todas formas yo prefería un partido más controlado por parte del deportivo pero lo que sí es cierto es que estos alemanes están muy bien preparados físicamente y este tipo de partidos ese tipo de ritmo lo van a aguantar hasta el final falta favorable para el Borussia todo el deportivo a excepción de Bebeto metido en su terreno en el juego va a golpear Samer al travesaño el lanzamiento de Samer después ha despejado Villarroya extraordinario disparo y estaba muy lejos el balón el extraordinario disparo observan de nuevo el lanzamiento de Matthias Samer hay un jugador alemán el número 4 que estaba con la barrera y que empuja claramente a los que están en la barrera Matthias Samer que al final ha conseguido se saque de esquina después de que despejara Villarroya ahora ha sacado el balón pero a trompicones Jukic vuelve la carga el Borussia no llegó Chapuisar lo hizo antes López-Recarte Villarroya a los 21 minutos ha llegado ese lanzamiento al poste de Samer después de la buena oportunidad de Aldana en el minuto 15 ha tenido esta el Borussia falta va a sacar Chapuisat y Arsenio busca nuevas opciones están calentando ya Alfredo Julio Salinas y José Ramón no lo debe ver nada claro Arsenio Iglesias cuando estamos a 24 minutos de la conclusión del partido otra vez Samer cerca del balón también está Chapuisat al final golpea Samer ha estrellado la pelota directamente en el cuerpo de Rivera no vale había fuera de juego pero el durísimo lanzamiento de Samer que impactó en Rivera le ha dejado tumbado en el terreno de juego y desde el claro fuera de juego que ha pitado ahora vamos a ver si logra recuperarse Rivera del trayazo de Samer futbolista internacional alemán de 27 años yo creo que también está parando un poquito el partido y cogiendo un poquito de oxígeno es Reinhard por delante le apoya va a Moller vuelve a recibir Samer que está realizando un partido excepcional para mí es el mejor del partido el jugador de más talento y el que más goces está aportando Matías Matías Samer jugador que lleva el dorsal número 6 ahora intentaba controlar Aldana esa que demanda para el Borussia de nuevo de nuevo de nuevo con la pelota Samer se desmarca Freun precisamente hacia él va el balón Villarroya antes ha tocado Freun será saque de puerta estos pequeños los pequeños respiros le vienen un poco bien si le viene muy bien al deportivo que estaba atravesando un mal momento y es bueno sacarse de esa presión tan obviante que estaba sufriendo mientras como nos comentaba Juan Barro hemos visto calentar al resto de jugadores de campo que le quedan en el banquillo Arsenio que son Alfredo José Ramón y Julio Salinas lo horrible después ha despejado Boro recupera la pelota Bebeto el centro de Bebeto Aldana y ha vuelto a despejar Klos en otra magnífica oportunidad para Adolfo Aldana a los 24 minutos de juego pero que gran asistencia desde 40 metros de Bebeto perfecto esa visión de juego ese desplazamiento y también muy bueno el remate pero había que contar con el portero que tuvo una extraordinaria atención se levantó Aldana tuvo tiempo para prepararse pero después Klos despejó el saque de córneres de Frank tocó Rivera y al final ha llegado Klos en esos rechaces a veces los ataques pueden tener fortuna pero en este caso la pelota ha quedado como vieron en poder del guardameta alemán ha retrasado Boro golpeó Canales también hay que alabar el trabajo de este hombre de freund en defensa jugador que lleva el número 4 entre él y Thor están recuperando muchísimos balones y además es que está haciendo un enorme trabajo defensivo sobre todo en el control y en la autorización del juego de Frank Freel y Thor son los que acompañan a Moller cuando la pelota ha llegado a Reinhard el centro para Ridley al final despejó Rivera sale con la pelota Frank Frank perseguido por Thor ha de continuar Frank Aldana Aldana y Samer continúa Aldana Bebeto Bebeto fuera de juego fuera de juego de Manjarín ahí tiene al ex jugador del Sporting de Gifón sí ahora está justo pero sí está ya es un metro dos metros sí es por muy poquito pero en esta ocasión se acertaron Manjarín se quedó completamente solo delante de Klos la verdad es que otra gran asistencia de Bebeto que le dejaba prácticamente solo en dos minutos ha hecho dos una Aldana y otra Manjarín llevaba cierto tiempo sin apenas dar señales de vida pero jugadores de esta talla en cualquier momento pueden decidir ha tocado Smith el despeje de Villarroya minuto 27 de juego de la segunda parte en Riazor Deportivo de la Coruña 1 Borussia Dortmund 0 gol marcado por Bebeto en el primer tiempo en el minuto 22 de nuevo Samer fuera de juego fuera de juego de Andreas Moller que lleva ya algún tiempo sin intervenir en el partido ahora era claro el fuera de juego de Moller las dos defensas fuerzan muchas situaciones de fuera de juego se adelantan achican un poquito el espacio y y bueno que son situaciones de riesgo si están bien coordinadas son muy prácticas para desarrollar los ataques adversarios ha vuelto a retrasar la pelota Andreas Moller hacia Samer ahora el que intenta controlar es Manjarin López Recarte de nuevo Manjarin corría López Recarte apoyando a su compañero pero la pelota ha llegado a Stefan Kloss por acá Matías Samer con Moller un hombre que cumplirá 28 años el próximo mes de diciembre futbolista que en Europa ya sabe lo que es ganar porque conquistó la UEFA con la Juventus en el 93 ha tocado Manjarin es Fran y ahora saque de banda para el Deport no es para el Borussia si tocó la pierna de Fran ese es el despeje de Smith ahora controla Reuter ahí está Boró con Chapu Isaac también Villarroya al final ha golpeado Jukic Smith el cambio de juego para Julio César a su izquierda está Reinhard Julio César Reinhard Reinhard no ha querido jugar con Thor si lo hizo con Samer Julio César golpeó Julio César Rivera el que ha despejado de cabeza otra vez Rivera que le estaba freo cuando el que juega es López Recarte corre de Beto pero toda la ventaja es para Julio César sube de nuevo la pelota Samer da la impresión de que los dos equipos han dado una pequeña tregua se han concedido una pequeña tregua es que el partido es de un ritmo bastante alto y lógicamente con mucho fútbol de contacto además y pasa factura no hay que olvidar que claro los equipos han jugado hace tres o cuatro días y que es normal que acusen un poco de esfuerzo vamos a ver quién resiste mejor los últimos 15 minutos de juego gana el Deportivo por 1 a 0 se ha caído Bebeto aunque después se llevó el balón con habilidad Bebeto hacia Manjarín ha despejado Julio César y el público aplaude de forma unánime la acción de Bebeto Bebeto y Sammer son los jugadores que están marcando la diferencia que están poniendo las notas y los tintes de calidad Moller hacia Riffle atrapó la pelota Canales Canales con Bebeto Manjarín tres defensores del Borussia había dos delanteros del Deportivo ahora ya se ha normalizado la situación es Fran Fran con Bebeto juega Manjarín Aldana Aldana hacia López Recarte ahora no le ha salido en el centro López Recarte Manjarín Manjarín hay falta falta a favor del Deportivo de la Coruña una buena posibilidad para Bebeto es Fran el que combinaba de nuevo con Manjarín no está Donato sobre el terreno del juego ha de ser entonces Bebeto el encargado de lanzar la falta minuto 32 de la segunda parte ha tenido Aldana una buena oportunidad en este segundo tiempo ahora Bebeto este lanzamiento de falta el autor del único gol que hasta el momento se ha marcado y en Riazor está todo el Borussia que conoce muy bien a Bebeto metido en su área todo el equipo del Borussia dispuesto a defender cuando está Bebeto ahí está el lanzamiento de Bebeto ha golpeado en la barrera López Recarte ahí saque de esquina golpeo Reuter saque de esquina para el Deportivo de La Coruña está preparado para colocar la pelota en juego Fran vemos Aldana también se incorpora Paco muy corto el envío de Fran al final ha despejado la defensa del Borussia por medio de Freun es Jukic no hay fuera de juego recibe la pelota Fran Fran Manjarín gol no vale de nuevo fuera de juego levantado como un resorte el banderín después del línea casi cuando impactaba Manjarín a la pelota otra jugada dudosa en este remate de cabeza vamos a ver aquí el centro es difícil pronunciarse ahí en la toma pero a mí me pareció que sí estaba que sí estaba por mi por lo que sí es cierto es que si en algunas jugadas se ha visto con claridad aquí con más tranquilidad en televisión que no había fuera de juego lo que tiene el juego de línea es una vista portentosa sí así como casi siempre en caso de duda pues esa es una recomendación de la FIFA sí pero aquí no funciona por esa por esa recomendación es una recomendación de la FIFA que en caso de duda no se señale el fuera de fuego para favorecer el fútbol de ataque ya se puso en práctica en el Mundial de Estados Unidos se cumple el minuto 34 y medio a punto de llegar al 35 deportivo 1 Borussia Dortmund 0 este tipo de acciones que ha realizado ahora Villarroya yo creo que es negativa por los intereses del deporte no hay que aguantar un poquito más la pelota no se puede regalar así de esta forma porque si no enseguida te viene otra vez un ataque de los visitantes ha despejado Rivera el lanzamiento final de Chapo Isat como vieron se marchó muy desviado sobre el portal de Canales Arsenio Iglesias que estaba muy preocupado con este partido de hecho por primera vez desde 1992 cuando se enfrentaron en la promoción de primera división al Real Betis Balompié anoche se concentró en un hotel de La Coruña un hotel habitual el conjunto gallego Deportivo que está teniendo una tormentosa segunda parte fuera de juego no vale no vale ha pitado fuera de juego levantó el banderín el juez de línea ha pitado el gol el colegiado Dios mío que no vamos a ver al final va a tener que consultar no ha mirado su juez de línea ha señalado el gol el juez de línea levantó el banderín al final remató a gol Chapo Isat pero aunque concedió gol el árbitro va a consultar como pueden ver con el juez de línea el juez de línea ha visto fuera de juego a mí me dio la impresión de que no el caso es que el juez de línea tenía levantado el banderín jugada confusa los 36 minutos y medio de juego del segundo tiempo fuera de juego los fueras de juego están siendo la clave del partido vamos a ver otra vez la jugada al final remata Chapo Isat a gol y en los errores en los fueras de juego se están equilibrando las cosas sí la verdad es que es una situación que también si van dos dos jugadores contrarios contra el portero como en el caso anterior de Manjarín la verdad es que no están no están muy acertados en ese tipo de señalizaciones y además jugadores o jugadas muy importantes que pueden ser decisivas en la marcha de Martín ya llevamos varias jugadas de fuera de juego esta última ha acabado en gol el colegiado el colegiado siguió el balón y no fue de línea pero tras la consulta ha decidido evitar el fuera de juego Aldana Aldana el que ha retrasado López Recarte ha intentado llegar Bebeto pero despejó Smith Minuto 38 Villarroya Villarroya no ha llegado el balón a Bebeto después ha tocado Ridley Moller la apertura de Moller hacia Reinhardt se incorpora en bloque el Borussia al ataque Reuter Reuter hacia Reinhardt sigue venciendo el Deportivo por un tanto a cero Reinhardt hacia Ridley ha tocado la pelota en boro después del lanzamiento de Thor ahora hubo fortuna para el Deportivo de la Coruña porque ese disparo de Thor era muy muy peligroso es posible que no vendría mal ahora como león de oxígeno al medio campo con un cambio para fortalecer un poquito si pues probablemente que se va a hacer es Alfredo el que va a entrar cuando menos aguantar un poquito ya el resultado la entrada de Alfredo es por Aldano Fernando Santos preparador del Compostela que ha leído muy bien la situación vio como estaba en las cosas es que en este momento ya ha coincidido con Arsenio por lo menos que no te saquen lo que ya tienes en el bolsillo hay un nuevo saque de esquina para el Borussia está claro otra vez muy cerrados los saques de esquina de los hombres del Borussia ahora sale Manjarin Fran Fran de nuevo para Manjarin le acompaña se le fue se le ha ido la pelota Manjarin y es saque de banda todo caso Fernando Santos está siendo una delicada y comprometida la verdad es que en esta segunda parte están siendo bastante superiores el Borussia y se está haciendo acreedor a un mejor resultado pero bueno el deportivo a ver si es capaz de sacar esta ventaja adelante porque aunque sea corta puede ser muy importante por aquello del valor de los goles y aunque a lo mejor es demasiado premio para lo que estamos viendo pero él ha rentabilizado su gol y ojalá cuando menos que acaba así el resultado se produjo el cambio los 41 minutos de juego ha entrado en el terreno Alfredo y se ha retirado Aldana después de una primera parte un poco más tranquila la segunda está haciendo un sobresalto constante para la grana de Riafort están sufriendo de lo lindo yo creo que además un factor determinante es un poco la condición física de uno y otro yo creo que está más entero quizás porque están más descansados o porque en ese aspecto están mejor son más fuertes sabemos de la fortaleza física del jugador alemán y están finalizando mejores partidos que el de ahora estamos en el minuto casi 42 de juego se va a cumplir del segundo tiempo sigue ganando el Deportivo de la Coruña por un tanto a cero la pelota en poder de Freun Chapuisat perseguido por Villarroya ha tocado Samer de nuevo para Freun con el Rivera aunque se ha llevado la pelota al jugador alemán Freun hacia Chapuisat el cambio de juego hacia Reinhard Moller Moller de nuevo para Reinhard Reinhard hacia Chapuisat ha tocado Rivera aunque sigue la pelota en poder del Borussia Reuter intenta llegar Alfredo Reinhard fuera momentos angustiosos que está pasando el Deportivo la verdad es que también un equipo que queda sin dos hombres tan importantes como puede ser Mauro Silva como puede ser Donato con Aldana pues todavía sin estar a punto de todo pues es normal que la falta de cerebro la falta de hombres que aguanten un poquito la pelota si se tiene que acusar da la impresión efectivamente de que el Deportivo se ha desmoronado una vez que Donato abandonó el terreno de fuego al comienzo de esta segunda parte exactamente el cambio llegó en el minuto 3 del segundo tiempo ha tocado Samer ahora estamos en el 43 Smith de nuevo para Samer junto a Samer está Bebeto el envío largo de Samer intenta cortar Villarroya no lo hace tampoco Rivera Ridley al final ha golpeado Boró y es saque de banda al saque de lateral Reuter Reuter con Freun al final ha despejado la pelota Frank pero sigue el acoso permanente del conjunto alemán lo que ha sido una constante durante todo este segundo tiempo minuto 44 ha sacado Rivera golpeó Freun después lo ha hecho Boró otra vez el despeje de Rivera Julio César hacia Reinhard Reinhard para Ridley Frank aunque ha habido fuera de juego el balón para el Deportivo de la Coruña es el fuera de juego que ha señalado el colegiado suizo Mumenthaler se va a cumplir el minuto 45 Deportivo de la Coruña 1 Borussia de Tormund 0 ha despejado Julio César tocó Paco también tiene que hacerlo Boró Samer dejó pasar la pelota no podía llegar López Recarte en el instante en que hemos llegado al final minuto 45 de juego Borussia 0 Deportivo de la Coruña 1 no ha salido ni un segundo Juan Parro un abre de impresión vamos a recogerle a Adolfo Aldana el hombre que pide unos últimos minutos unos últimos minutos un poco agónicos si mira pienso que el equipo ha notado el desgaste del partido del sábado el viaje a Oviedo hay poco espacio y después quizás el desgaste de la primera media ahora hemos jugado un ritmo bastante alto quizás si hubiésemos aguantado más ese ritmo le podrían haber caído ellos dos o tres hemos empezado a notar el cansancio el segundo tiempo ha sido bastante agónico por nuestra parte no es como para el monro pero quizás sea más comportador el hecho de que ellos vayan marcado si mira cada partido es una historia este ha salido de esta manera para mí el Inier nos ha perjudicado y quizás nos ha apobrecido en las circunstancias del gol de ellos ahora yo lo más importante y lo que más valoro es el no haber encajado ningún gol por parte de ellos queda un partido en Alemania que va a ser otra historia y yo sinceramente ni con un 4-0 pero quizás hubiese ido tranquilo a Alemania porque los equipos alemanes ya se sabe por eso vamos a ir muy mentalizado y a ver si por lo menos conseguimos un resultado importante pues mucha suerte para este partido adelante Juan Carlos vamos a concluir desde La Coruña desde el estadio de Riazor Fernando Santos tal vez ese final de partido esa segunda parte es un poco inquietante pensando en el encuentro de vuelta si bueno quizás tuvo dos caras este Borussia en la primera parte se mató a la expectativa yo creo que sin una gran diferencia el Deportivo fue mejor pero en la segunda parte sinceramente pues demostró que el Borussia es también un gran equipo merced a su poderío físico quizás a la ausencia de jugadores importantes en el Deportivo y a la propia mejor cansancio como decía Aldana pero que si es cierto que en la segunda parte el Borussia demostró que hay que temer por este resultado que aunque es bueno para el Deportivo pues no es suficiente como para ir demasiado tranquilo Fernando Santos entrenador del Compostela muchas gracias y buenas noches muchas gracias saldremos de dudas dentro de 15 días final del partido ganó el Deportivo por un gol a cero es todo desde La Coruña muy buenas noches gracias